Segundo bloque de Rugir de Motores y nos metemos en los retazos, en los que nos quedaban. El recuerdo ya del rally de Villa Dolores, porque claro, ya pasó a ser historia, ya pasó a ser un recuerdo. Hace apenas una semana que pasó este rally, pero ya es un recuerdo, ¿no? Y por supuesto nosotros comenzamos a hacer el reconto histórico de todo esto, sin lugar a dudas, ¿no? Porque nos quedó muchas, pero muchas imágenes para estar compartiendo con ustedes. Muchas notas y por supuesto, palabras de protagonistas. Hablábamos precisamente de lo que pasaba en la primera etapa, allí en Villa Dolores, con Leonardo Gariglio. Y por supuesto, juntos analizábamos la primera etapa, la del sábado, y en Leo Gariglio, el piloto cordobés, esto nos decía. Bueno, ahora que el día uno empezamos medio raro, porque parecía que se iba a largar el agua, había estado doyendo un poco durante la noche. Así bueno, era un poco eso, y otro poco teníamos que salir a ver qué es lo que hacía el auto con la goma nueva, porque veníamos con otro tipo de goma y otra configuración de amortiguadores. Así que bueno, era salir a ver qué pasaba, hacer un ritmo y ver cómo estábamos respecto al agosto y el dato. Ahora que salimos hicimos un buen ritmo, nos agarró la lluvia un poco más de... apenas largamos, entonces había que salir a cuidar en algunos sectores que no lo teníamos anotados del tema de la lluvia. Y por suerte no salió bien, le ganamos el dato por 3, y el Agustin por 3 y medio, casi 4. Y en el segundo tramo salimos al ritmo, y al final faltando un kilómetro, se nos desinfla una goma delantera, mi izquierda, que eso nos hizo perder un par de segundos respecto al dato, y dos contra el Agustin. Pero bueno, no estábamos preocupados porque estábamos todavía ahí en el punto, estábamos 3 del dato, así que... y falta un rulo largo, así que podíamos salir a descontar. Y en la última pasada salimos bien, nos pasamos en la última chicana, perdemos 15, pero bueno, el dato lo vimos abandonado y después nos enteramos que el Agustin había tenido un problema. Así que esto nos dio un poco más de relax para poder hacer el último tramo más tranquilo que ya pensando en el campeonato. Así que bueno, por suerte se suspende el último tramo, que nos favorece a nosotros también, pero no tenemos que salir a correr, más mañana habrá que planten un buen ritmo para cuidar el auto y llegar sin arreglar nada. Allí estaba la palabra de Leo Gariglio, piloto cordobés, claro, de la clase 1, recién le decía, ¿no? Esa lucha tan linda, tan allí, al palo, al chapa y chapa, con Agustin Barrandegui, que realmente es sin cuartel, y que le dan un aditamento, un condimento muy especial al rally provincial. Esa lucha que es sin cuartel, que no se regalan absolutamente nada, pero totalmente leal, totalmente limpia, y eso es lo más rescatable de esta pelea, ¿no? También analizábamos juntos la primera etapa con alguien que es un referente, que se ha convertido en un gran referente de este rally provincial, que es realmente un piloto que es excluyente a la hora de hablarlo, porque es muy importante hablar con él porque la palabra de él realmente es autorizada, digamos, en este rally provincial. Hablábamos con Mauro Cravero, analizábamos la primera etapa y, por supuesto, el piloto de Río Tercero también nos comentaba esto de la siguiente manera. No, fue una primera etapa muy buena, es decir, para nosotros ser el primero es bueno, estábamos corriendo con un Evo 9 que nunca habíamos corrido, así que tratamos de hacer todo lo mejor, bien prolijito y, bueno, después en la segunda vuelta se complicó mucho, se la hago llover y eso no, eso ir a todo muy despacio y tratar de asegurar el término del día, así que, bueno, pero en fin, todo muy bien, tenemos una diferencia linda para mañana, así que mañana vamos a tratar de salir al mismo ritmo y, por lo menos, mantenerse en la punta. Para Doña Rosa, que no conoce de auto, ¿diferencias básicas entre el Subaru y el Mitsubishi? No, es todo de las cajas, me costó mucho, por ahí hay que ir en un cambio más con el Mitsubishi, pero en realidad son, yo creo, los dos muy buenos autos, el auto va muy bien, arriba en velocidad realmente me sorprendió lo rápido que va, así que yo creo que si tengo que elegir me quedo con el Subaru porque lo conozco bien y le conozco la vuelta, pero yo creo que es un gran auto el Evo 9. ¿Mañana? Tranquila. Sí, tranquilo, pero voy a tratar de ganar la carrera, así que voy a tratar de ir en un buen ritmo y, bueno, ojalá que se dé todo y ojalá que no lluega, así podamos disfrutar los autos bacanas montaña. Y, por supuesto, hablando de la primera etapa, hablamos, claro, y analizamos la primera etapa con los pilotos, con Leo, con Mauro Cravero, ¿qué le parece si ahora le ponemos audio y video directo de lo que pasaba? La primera etapa con lluvia y todo, por supuesto, la jornada del sábado bastante lluviosa y así lo vivíamos y así lo revivimos a través del estilo de Rugger de Motores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero con todo lo que pasó con el Rally Nacional con Epicentro en Entre Ríos. Ya volvemos.